Los familiares del hombre que está siendo acusado de daño en Bienajeno en un parque del Paseo de la Cultura hablaron para Enlace Noticias. Aseguran que el acusado es inocente de los señalamientos. Él no fue quien regó ese asfalto. Se tomaron, como te digo, unas fotos, se tomaron unos videos. Es más, él no aparece como manipulando esa sustancia ni mucho menos. Él aparece indicándole y reclamándole a ellos que se apartaran del lugar. No es solamente mi hermano, pues habían otros vecinos, ellos se unieron en ese momento para salir a reclamar de lo que estaba ocurriendo en ese momento. Ese tanque estaba ahí y estaba junto con unas escobas y otros accesorios que tuvieron las personas que manipularon esa sustancia y que fueron las que arrojaron en ese momento esa sustancia en el parque. Aseguran que vivir en ese sector se ha convertido en un calvario, pues así como se ve en este video, deben soportar a consumidores de alucinógenos y habitantes de calle que hacen sus necesidades en las puertas de sus viviendas. Más que una queja es un inconformismo generalizado de toda la comunidad, de todos los habitantes de ese sector. A diario se presentan atracos, a diario se presentan riñas, a diario se presentan cuantas clases de problemas, además de que ese sector lo han tomado como baño público, es un sitio de expendedores de droga, de consumidores de droga, es un sitio hasta de prostitución. Requieren del apoyo de las autoridades porque aseguran que en repetidas oportunidades no han sido atendidos. A diario se llama el cuadrante, nosotros tenemos el teléfono del cuadrante, nosotros tenemos el teléfono de las policías, pero ellos acuden, a veces acuden, pero la verdad no hay solución a esta problemática en el sector. En los próximos días esta familia asegura recoger a firmas para demostrar que el hombre acusado es una persona de bien y que de víctima pasó a victimario.